Y hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arceconceta Estamos de vuelta porque os traigo un vídeo super importante para los fans de The Walking Dead Muy ilusionante la verdad este vídeo, a mi en particular me hace mucha ilusión porque es una noticia importante, guay ¿no? Más que cuando anunciamos aquí en el canal que iba a haber una nueva serie llamada World Beyond Porque bueno, World Beyond dos temporadas y van por la segunda y me están comentando que es una mierda Pero bueno, esto sí que me hace ilusión, mucho más que World Beyond la verdad Y es que resulta que se ha confirmado, se ha confirmado 100% oficial una nueva serie de The Walking Dead ¿Vale? ¿Por qué lo digo tampoco con mucha ilusión? En plan, ah nueva serie de... Porque esta serie ya se sabía, esta serie ya sabíamos que iba a haber una serie así, solo faltaba la confirmación ¿Vale? Esta serie se llama Tales of The Walking Dead, cuentos de The Walking Dead Y en este vídeo vamos a hablar de esta confirmación y de todo un poco Efectivamente, no he hecho aquí nueva serie que se llama así No, ya sabíamos la existencia de esta posible serie, solo faltaba la confirmación Y se ha confirmado, ¿vale? Han puesto esta foto en Instagram Todas las cuentas de The Walking Dead, si no recuerdo mal Bueno, confirmando el logo y todo esto, Tales of The Walking Dead La verdad es que es un logo, pues bueno, normal, chulo, bueno, está bien Tales of The Walking Dead Y viene en 2022, ¿vale? Veremos a ver si nos retrasa, esperemos que no Pero bueno, ¿qué es esta serie? ¿Vale? Pues mira, yo hice un billete de tiempo Que os lo voy a poner a mí en pantalla Porque explico muy bien lo que es esta serie, lo que va a ser esta serie Esta otra nueva serie se llama Tales of The Walking Dead Arce, ¿y esta serie de qué va? Pues aquí viene lo mejor Será una serie antológica y episodica que contará arcos individuales Centrados en personajes nuevos o existentes en el universo de The Walking Dead Para la gente que no lo haya entendido, os lo explico de una forma más sencilla ¿Os imagináis un episodio sobre la historia de Benigan? ¿Os gustaría un episodio de la historia de Abraham antes de conocer a Eugene y a Rosita? ¿O un episodio de cuando Merl se cortó la mano y se fue de la azotea? Pues se supone que esta clase de historias saldrán en esta serie Y esto a mí me ilusiona mucho, no, muchísimo Porque la posibilidad de cerrar historias que están abiertas ya sea en el pasado o en el futuro Eso es genial Porque a mi parecer de esta forma The Walking Dead será también mejor de lo que ya es ¿Por qué? Pues porque se supone que van a finalizar historias que se quedaron ahí O al menos eso ha dicho Scott Gimple Esas historias que nos dejaron a nuestra imaginación, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de la historia del padre Gabriel con la gente de la iglesia y todo eso? Pues esa ha sido una de muchas veces que hemos tenido que imaginarnos lo que ha pasado Y que ahora en esta nueva serie den la oportunidad de explicarlo, eso y más Pues es un puntazo Como acabáis de ver, pues eso, ¿no? Van a ser cuentos en concreto, van a ser historias individuales Pues de cada episodio O sea, va a ser un Black Mirror, para que lo entendáis La gente que haya visto Black Mirror lo entenderá Además aquí los que han hablado de esta nueva serie Aquí Showrunners de The Walking Dead y gente que va a trabajar en este proyecto Lo han descrito así, ¿no? Tipo Black Mirror Es como episodios individuales Pero sí que es cierto que os voy a leer ahora mismo lo que han dicho y todo esto Y no parece ser que vayan a hacerlo todo con personajes ya que hemos visto, ¿no? A lo mejor lo hacen con personajes totalmente nuevos Y os voy a ver cómo lo introducen Porque tengo miedo, la verdad Que nos pongan aquí la historia del tío Paco Que sí, que puede estar guay Puede estar muy guay la historia del tío Paco Pero yo quiero ver historias No sé, la historia de Abram, ¿no? Molaría ver la historia de Abram, por ejemplo Yo qué sé, la historia de Daniel Salazar Cuando no lo hemos visto en Fear Que se ha ido... O sea, enlazar cosas para que todo tenga su sentido y su coherencia en las series principales Pero bueno, no sé Veremos a ver Os voy a leer lo que han dicho, ¿vale? Porque esto tiene tela Vemos mucho potencial para una amplia gama de narraciones ricas Y convincentes en este mundo Y el formato de antología episodica de Tales of the Walking Dead Nos dará flexibilidad de entretener a los fanáticos existentes Y también ofrecerá un punto de entrada para nuevos espectadores Como estamos diciendo, ¿no? Al fin y al cabo Si dicen estos que no creo que hagan historias de Abram, por ejemplo Porque claro, a ver Sí pueden hacerlo siempre y cuando sean en el pasado Porque tú cuando ves ya Cuando ya, si empiezas The Walking Dead Después de ver esa historia de Abram antigua Pues empiezas The Walking Dead Ves a Abram y dices Hostia, este es el que he visto que se perdía su familia y todo esto Eso sí, ¿no? Pero si hacen historias, por ejemplo Entre una cosa y otra Por ejemplo, de Nelsalazar Eso no lo pueden hacer Porque si están diciendo para nuevos espectadores No puedes hacer una historia, por ejemplo De un personaje que se fue y después volvió Hit, por ejemplo Que a eso me refiero ¿Qué pasó ahí entre medias? Eso no lo puedes hacer Porque esos nuevos espectadores no lo van a entender Pero historias, por ejemplo, del pasado de Abram Sí lo puedes hacer Porque Abram aparece en un punto de la serie Y yo te estoy diciendo Que cuentes el pasado de Abram No, o sea Lo que pasó Cómo inició el apocalipsis Para él, todo eso Eso sí que lo puedes contar Y lo puedes ver el pepito Que no ha visto The Walking Dead Pero yo creo que esta serie Esta serie además la veremos solo Lo más seguro Los fans de The Walking Dead No la verá aquí gente Que no haya visto The Walking Dead Que no le interese el mundo de The Walking Dead Pero bueno, yo qué sé Aquí la gente Aquí los subrunners Y la gente esta que habla Y que dice cosas así Yo a veces no la entiendo, ¿no? Porque además esta serie está Cuidado con esto, ¿eh? Esta serie está También, pues Colabora Scott Gimple Todos sabemos quién es Scott Gimple ¿No? No hace falta que yo me enfade, ¿no? Como os he dicho Un punto de entrada Para nuevos espectadores Especialmente en plataformas de transmisión Hemos visto el atractivo de este formato En clásicos de televisión Como os he dicho Como Tweak Light Zone Y más recientemente Black Mirror Y estamos emocionados Tienden a actuar con los fanáticos De esta nueva manera En el contexto de este mundo Único y fascinante Esta serie Más que cualquier otra En el universo de The Walking Dead Se basa en nuevas voces A esto me refiero Con nuevas perspectivas, gente Nuevas perspectivas, nuevas voces Es que lo dicen aquí O sea, no va a ser seguramente Todos los episodios de gente O a lo mejor no en ninguno De gente que ya conocemos A lo mejor son Como os he dicho El Pepito La Juani Ese Mi madre Es que a saber, ¿no? Nuevas voces Perspectivas e ideas Dando vida a historias Como ninguna otra Que hayamos contado antes Sí, bueno, a ver Esto dijisteis con Warbellón Y la mierda que estáis haciendo Está siendo interesante, ¿no? Pero bueno Estoy encantado de ser El consigliere de Chining Ayudando en todo lo que puedo Hacer realidad Esas nuevas visiones Para los mejores fanáticos De la televisión Sí, sí, a ver Yo estaría muy contento Si me haces una historia De un personaje que Yo que sé Abraham, como te he dicho Daniel Salazar Cosas que no hayamos visto Y que estén ahí colgadas En plan en el misterio, ¿no? Pero si me haces una historia De Juan José Que no lo conozco de nada Porque aquí tiene pinta De que los episodios Serán de una hora Una hora solamente Entonces Un episodio de Juan José El Manitas Que se pone ahí A matar zombies Y que Ay, le afecta mucho El apocalipsis Pues a mí eso me va a dar Bastante igual Espero que Hasta eso nos guste Espero que la serie La maneje de una forma Tipo Black Mirror Que nos guste cada episodio Sin necesidad de O sea, que en una hora Intenten que comprendamos todo Y que Que no se queden cosas sueltas Porque recordemos Una serie Episódica Una serie de episodio El episodio No va a ser No tienen tiempo ahí Para contar la historia De este La historia del otro ¿Sabes? O sea, por una parte Puede ser bueno Pero por otra parte Puede ser una mierda Así que Esperemos que lo manejen bien Es que ya está Es que tampoco hay nada más Que decir Lo que hay que decir Aparte de todo Lo que os acabo de decir Es que la serie Pues como os he dicho Pinta que va a venir En 2022 Si no hay ningún retraso En nada Y se espera Con una temporada inicial ¿Eh? ¿Cuántos episodios habrá? Pues habrá Seis episodios Bueno, está bien Me hubieran gustado Que fueran diez Pero bueno Seis episodios También está bien A lo mejor es que Es la primera temporada Y no se atreven a hacer más Van a probar Van a hacer los seis Primeros episodios Ahí como la primera temporada De Walking Dead La original La serie original Pues tuvo seis Pues esto es igual ¿No? Seis episodios Pero a lo mejor Lo dejan así para siempre Ya si hacen más temporadas No sé Ya veremos Seis episodios Entrará en producción A principios del próximo año Y se estrenará En AMC Plus Que asco me da AMC Premier Es que AMC Premier Me descoloca todo Es que que asco me da Es que puf Si me dices que está en España AMC Premier Pero no está en España Solo está en Estados Unidos Asco de verdad Es que de verdad Que rabia Para los youtubers De Walking Dead Es una tortura esto AMC Premier Y AMC El próximo verano Estadounidense ¿Vale? Así que el próximo verano Tendremos nueva serie De Walking Dead Ahora ya sabemos Que está Fear De Walking Dead En emisión La temporada 7 World Beyond también Si no recuerdo mal Yo no estoy viendo Ninguna de las dos Porque Fear Me la tengo que acabar En la temporada 6 Me la tengo que acabar En la temporada 6 Tengo que hacer Todas las reacciones Que me faltan Fear la temporada 7 Ya la veré Cuando acabe la sexta Obviamente World Beyond No me acabé En la primera temporada Porque me parecía Más aburrida Es que no sé Que no sé Que no sé Y la temporada 2 Están diciendo Que es lo mismo O sea que tengo miedo Pero esperemos Crucemos los dedos Para que The Walking Dead En la serie principal Que ahí sí que hay contenido En el canal siempre Siga bien Siga estando guapísima Yo pues obviamente Aunque no esté guapísima Seguiré haciendo contenido De la serie Hasta que se acabe Porque quedan 16 episodios Clavados Entonces habrá que hacer El sprint final De la serie Como la serie se lo merece Aunque hagan episodios malos Se merece que yo esté ahí Al pie del cañón Haciendo vídeos directos Para vosotros Porque hasta el final Pero Fear y World Beyond Me tomo mi tiempo Porque no tengo prisa Y bueno pues el año que viene Vendrá una nueva serie Que tiene muy buena pinta Y podremos hacer Hablando del episodio De uno en uno En plan un episodio Diferente cada vez 6 episodios Serán a lo mejor Si es semanalmente Pues 6 semanas De un episodio cada semana Así que espectacular Y genial Y espero que esté muy chulo Y nos entretenga a todos Lo que nos tiene que entretener Bastante Porque si son episodios De una hora Y 6 episodios así diferentes Eso me mola Que haya variedad En cada episodio Que joder Puede estar muy bien Si lo haces bien Puede estar muy bien Pero claro Está a manos también En cierta parte de Scott Kimper Y Scott Kimper ya sabemos Que tela Warbellion no está saliendo muy bien Fier sí Fier la verdad Que está saliendo bastante bien Por ahora Esta última temporada Y la séptima Seguramente van bien Pero igual que Ahora mismo no está a cargo De Scott Kimper Está a cargo de Angela Kang Y por ahora también No nos podemos quejar La verdad Excepto el episodio 4 De la temporada 11 Los demás Chapo Así que eso gente No me enrollo más De verdad Muchísimas gracias Por acompañarme un día más aquí Y pues que sea yo El que os da esta noticia Espero que haya sido yo Que os habéis enterado por mí Yo encantado la verdad De poder dar la noticia Y dar mi opinión Y toda la información Y eso Si queréis más informaciones De Waking Teta al momento Y todas estas cosas Pues suscribiros Cosas muy importantes ¿Vale? Para que estéis al tanto de todo De verdad Gracias y gracias Por estar aquí un día más Like también Y lo que queráis Y comentar Muy importante Quiero saber vuestra opinión Un saludo Y nos vemos en la próxima Aquí En el canal De Arceconceta De Arceconceta De Arceconceta